La Reina de Puerto Bolívar, Kareli Sochoa y la Fundación Israel tienen preparado para este jueves 21 de febrero una campaña de salud visual con el objetivo de promover la importancia de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. El día que me convertí Reina de Puerto Bolívar, dije que trabajaría por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores. El día de mañana voy a realizar una de las campañas más importantes y beneficiarias para mi gente porteña, que es de salud visual, el cual vamos a donar 2.000 lentes de lectura, van a haber exámenes computarizados totalmente gratuitos y los lentes permanentes van a estar al 70% de descuento. La campaña se va a realizar al frente de la Capitanía de Puerto Bolívar, en el Malecón, y pueden ir a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Kareli nos habló sobre la planificación del evento, que desde hace dos meses atrás se viene mentalizando con la ayuda de la Municipalidad de Machala. Yo creo que una reina, más de lucir una banda y una corona, una reina es para trabajar por su gente. No es el único trabajo que he realizado por los niños, por los jóvenes o por los adultos. Ya he venido haciendo varias obras sociales y también vendrán muchas más. Yo creo que es necesario enfocarnos en ellos y darles la importancia que verdaderamente se lo merecen. Para ella ser una reina no solo es una banda o corona, es la responsabilidad de servir a la comunidad y sobre todo a los sectores con los que se comprometió cuando fue electa. Va a haber también una campaña de odontología y también voy a realizar en dos semanas lo que es una maratón de bailoterapia, en el cual se van a recaudar algunos fondos y van a haber premios para las personas que estarán ahí presentes. Y esto va a ser para la Casa Comunal de los Adultos Mayores de Puerto Bolívar. Pueden ir absolutamente todos y aprovecho este momento para invitar a los niños, niñas, jóvenes y adultos y adultos mayores a que asistan a mi campaña que lo hago de todo corazón. Una promesa que fue hecha antes de convertirse en reina y que hoy se cristaliza junto a más proyectos a futuro.